Estos hombres se enfrentan a la cárcel por violar una ley de protección marina. Son tres los turistas chinos involucrados en pisar un arrecife de coral y tocar una estrella de mar y ahora podrían caer a dos años de cárcel en Tailandia. El ministro de Ambiente declaró que dos de los culpables admitieron el crimen después de entregarse a la policía y el tercer sospechoso habría desaparecido. En las redes sociales tailandesas, muchos criticaron a los turistas y otros culparon a los instructores de buceo por no explicar bien las leyes. Según expertos marinos, el aumento de la temperatura del mar y el desenfrenado turismo ya dañó más de tres cuartas partes de los arrecifes de coral de Tailandia. Pero este país nos da un ejemplo de que los ecosistemas marinos deben protegerse.